A ver, aquí vengo, chele. Haceme la entrega de ese volado. Vamos a ver... Esperate, que voy a guachar bien esta mierda. ¿Cuánto querés vos? Unos cien baras, hombre. Ah, no jodas. Esperate, ju, 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 ju. Así se baila esta mierda, mira. Ajá. Pero es que, espérate, quiero ver. De aquí está algo calaseada. Ajá. Aquí tiene un par de cerotazos. Bueno, quiero ver. La mira, el carro. Está dos que tres vos, pero yo... A mí me huele que esta mierda está quemada vos. Quiero ver. Y se podrán cazar garrobo con esta vos. Negativo 0,4 hasta 5,80. Ahí ando los papeles en regla yo. No, quiero ver. Por aquí está. Ajá. Aquí no le has bajado la lija vos. Por ahí, quiero ver. No, en vez está de toque, chele. Sí, yo le siento un su medio sufito, así como... Como a pólvora, pero de cuétete, de mortero. Pero mortero es de los vergones. Ju, ju. Quiero ver. Ajá. Que el carro, el cañón. Ja, ja. Vos ya has casado, sopes, con esta. Camilo, solo zanates. A ver. Ajá, sí, tú... Bueno, mira vos, aceitos, aceitosas, hasta aceite más solas le has echado. No, hombre, tres en uno le eché de huevo. Hombre, esta mierda se aceitan con cuatro doble vejo. Mira, hasta algo está le guiada vos. Te puedo ofrecer unos... Están pelados en plan de hacerte el paro. Cuarenta varas. ¿Cómo que es tu cumpleaños? Cien bolas quiero yo, hombre. Los tomas o los dejas, chele. Amarrate el blumen, María. Cerremos el trato ya, hombre. No puedo, chele. Ahí salgo timado y ocho con crifinel negativo. No, no se puede, chele. Ahí te quedo mal. ¿Quieres andar allá al mercado negro? Tal vez hayas encontrado unas doce, pero de las que le quitan a los... Ajá, a los vigilantes. Hombre, mi hija me llega vos. Una culera, hombre, chele. Me la hubieras dejado en los cuarenta, hombre. Apurate, ponete en algo que ahí me está escribiendo la María que me dijo que es hora de media hora. Ya me voy a la mierda, mejor. Decime, pues, si me quedo o me voy. El paso del sapito ya te lo... Ya lo has hecho vos. Así es, mira. Y entonces, pues... ¿Cómo que... ¿Hacemos trato o no hacemos trato, chele? Por ahí. Entonces, pues... Amarrate el blumen, hombre, María. Amarrate el blumen, hombre. ¡Uh! ¿Aquí nos vamos a echar todo el día, pues? Ah? Chele. Vamos a echar una bailadita, Willy, hombre. Pues sí, todos modos. Yo te voy a decir una onda. Yo feriaqueando. Pero si vos estás desocado, men. Este... No, hombre, esperate, amarrate, chele. Tranquila, emarrate, mire. Ah, te la vas a despegar. Te la vas a despegar, entonces. Despegate la peja. Tomo, oi, girl, si querés.